de las industrias y balarría, y entonces al cerrar todas esas empresas en los años 80 y 90, que hubo una reconversión industrial muy fuerte, pues había que reinventarse. Y entonces surge la oportunidad de hacer el Museo Gugage, que después hablaremos. Una inversión muy fuerte de dinero, pero que ha creado un gran impacto en la economía y ha mejorado muchísimo nuestra imagen. El Gugage está entre los museos más visitados de España, un millón de visitantes al año, y también es un hito en la arquitectura, porque mucha gente viene a ver el gran edificio que hizo un arquitecto que se llama Frangueri. Estamos de aniversario este año porque cumple 20 años el museo, el mes que viene se inauguró en el 97, el 18 de octubre, entonces el mes que viene va a haber muchos actos, la verdad que el tiempo se ha pasado volando, todavía me acuerdo que lo estaban haciendo. En San Ignacio son todo casitas, este barrio es muy bonito porque tiene muchas calles dedicadas a otras comunidades autónomas. Es un poco un homenaje que decíamos a la gente que vino de fuera a trabajar. Y siempre digo que todo nos ha unido. Aquí somos producto de los grandes magnates que tenían el dinero y gracias también a la gente que vino de fuera a trabajar, pues entre todos hemos hecho lo que había. Estas reconversiones industriales fueron muy fuertes, no solamente aquí, en muchos otros sitios de España, en Sagunto, en Ferrol, en Cádiz, en muchos sitios. Podemos poner el ejemplo de muchas ciudades. Fueron años muy duros. Aquí todos tenemos un padre o un tío que trabajaba en los altos hornos, trabajaba en los astilleros. Entonces, ¿qué pasó en esos años? La gente se tuvo que jubilar, prejubilar, volverse a sus lugares de origen. Mucha gente al jubilar se volvió a sus lugares de origen. Bajó la natalidad, así que hemos tenido una de las tasas de natalidad más bajas. Entonces, bueno, la verdad es que estábamos unidos en un agujero muy negro. Y nunca nadie pensó que un museo nos iba a cambiar la vida, porque esto no había pasado en ningún sitio. Puede que unos Juegos Olímpicos, una exposición, cambien un poquito la vida de una ciudad, como el caso, por ejemplo, también de Sevilla o de Barcelona. Pero aquí nunca pensábamos de verdad que un museo, y de arte moderno, que después lo verán, lo vamos a ver por fuera. O sea, el Wegen es un museo de arte moderno. Entonces, una inversión tan fuerte de dinero con un museo de arte moderno era una opuesta un poco visionaria, porque ahí la verdad que éramos bastante escépticos. Todo hay que decirlo. Los políticos esta vez acertaron. Estuvieron todos a una, todas las autoridades juntas. Y les digo, una inversión muy fuerte. Entonces, claro, la gente que decía, bueno, mejor que este dinero se lo gasten en crear puestos de trabajo y no en este museo, que no va a valer para nada, porque muchas veces se han hecho cosas que luego no han valido para mucho. Pero bueno, en este caso, la verdad que estamos muy contentos. Entonces, vamos a ir viendo por la RIA todas esas empresas que, bueno, han sido el motor de la economía de Vizcaya y del País Vasco y de muchas partes de España, me atrevería a decir. Porque, miren, este proceso de industrialización del siglo XIX y XX, después de Barcelona, Bilbao es la ciudad más industrial que tuvo este proceso de industrialización. Entonces, la RIA, aunque la veamos ahora sí como con muchos edificios abandonados, pues estos veintitantos kilómetros nos han dado mucho. Y vamos a ver un puente que es muy original, ya verán, les va a encantar. Uno de los monumentos no solamente más bonitos de aquí, sino en la arquitectura más bonitos del mundo. Es un puente que le llaman el puente cortante. En realidad es un puente transbordador. Pasan personas, pasan coches, pasan motos. Y se hizo para unir las dos orillas de la RIA. Pero como había mucho tráfico marítimo, tenía que ser alto. Y una barquilla transbordadora pasa a las personas. Es muy cómodo, porque pasan continuamente personas de una orilla a la otra. Y si no, habría que retroceder bastante para pasar otro puente. Aquí vamos a ir a la rotonda de izquierda. La RIA, el gran proyecto de la RIA, por lo menos por la parte de Bilbao, es limpiar bien la RIA, limpiar bien los lodos. La verdad que, bueno, pues hemos tenido bastantes inundaciones. Pero la RIA, aunque la veamos sucia por los días que llueve, la RIA ya por lo menos tiene oxígeno. Ya se ven peces, que aunque parezca una tontería esto que acabo de decir, ya por lo menos se va habiendo vida. Es que antes era un vertedero y era una cloaca. Yo que vivo cerca de la RIA, imagínense lo que olía. Pero bueno, también eran las industrias que nos dieron de comer a todos. Entonces, al final, pues una cosa por la otra. Sí que es verdad que las fachadas todas estaban negras. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo por rehabilitar todos los edificios. Pero cualquiera que viva en una zona industrial es un poco la misma historia. A mí me gustan mucho las ciudades industriales. No sé si es porque soy de un sitio que es industrial. Entonces, a veces cuando decimos que un paisaje industrial es feo, bueno, depende para gustos también. Es un poco la historia. Oye, claro, aquí, fíjense que no vivimos de la agricultura. Aquí no hay agricultura para nada. Aquí puedes tener un caserío y tener una pequeña huerta que tú, bueno, pues plantas productos para ti o para llevar a un pequeño mercado y poco más. La pesca, sí, hay buenos puertos de pesca. Pero de lo que se ha vivido ha sido eso. De la transformación del hierro en acero. De este tipo de cosas. Veremos también a la derecha las vías del metro. El metro, Bilbao, tiene tres líneas de metro. Cuando viene gente todo el metro. Tiene gente de Madrid o de Barcelona. Siempre digo, bueno, esto es una miniatura de metro. Porque imagínense ahí la de líneas de metro que tiene, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se va construyendo. Es un metro que no es completamente subterráneo. Sale después a la superficie porque aquí lo vemos, por ejemplo, a la derecha. Entonces ya en esta zona va como si fuera un tren. Entonces va hacia las playas. Aquí cerquita de donde vamos a estar hoy ya estarían las primeras de las playas. Y, bueno, es el mar Cantábrico. El mar Cantábrico es un mar frío comparado con otros mares. Pero, bueno, es un poco también a lo que estés acostumbrado. Aquí como desde pequeños nos bañamos en un mar frío. Pues, bueno, hay que tener en cuenta aquí el tema de las mareas. Eso sí, nadie verá que aquí a las 7 o 8 de la mañana se bajaba una sombrilla a plantarla porque eso es una tontería. Todo el resto. Porque, claro, aquí fríen las mareas. Ahora vemos, por ejemplo, la Ría Alta, a las 8 y media había Pleamar. Cada 6 horas, 6 horas y media hay Pleamar y hay Bajamar. Entonces hay muchas playas también que desaparecen por el tema de las mareas. Ahora empezaremos a ver la Ría y verán que al otro lado hay otro proyecto de revitalización porque toda esa zona quedó en desuso. Ahí había muchas fábricas abandonadas y lo que van a hacer es restaurar toda esa zona. Ahora, vamos a la derecha. Bien, ven. Nosotros vamos hacia la derecha y empezamos a ver la Ría. Pero al frente nuestro vemos muchos edificios antiguos, abandonados. Hay que pensar que toda esa zona es como una especie de península. Llamo península aunque parezca una isla porque realmente no es una isla. Hay mucho relleno por debajo.